Buen día a todos los medios presentes, orales, escritos y el medio televisivo de Salto. Merece una consideración muy especial esta clausura de CERSA, en la cual ha multado nuestro juez de falta en alrededor de 2 millones y medio de pesos, si no me equivoco. Entonces yo le dejaría la palabra a los distintos especialistas en la materia para que expliquen en la situación que está CERSA y en el daño que está haciendo a la comunidad de Salto, especialmente a aquellos que menos tienen, que son la gente de los barrios, especialmente al barrio El Triángulo, con la contaminación de las napas y lo que tira el arroyo al burro muerto. Acá se ha determinado, la empresa CERSA, en este caso, que ya es pública por la sentencia que se ha recaído, es una empresa que trabaja con cereal y el subproducto del cereal, aceites y truzados de soja. Esta empresa viene trabajando desde el año 2005 en la Municipalidad de Salto, con una habilitación de la Municipalidad de Salto, que el Intendente después y luego va a ampliar, y no se ha cumplido con lo que tiene que ver con la habilitación provincial. Este tipo de industrias, generalmente, no, generalmente, obligatoriamente, para funcionar, necesitan tener la autorización del órgano provincial, que es el OPDS. Para erradicar una industria de ese tipo, tiene que haber cumplido con la ley 11.459 de erradicación industrial, donde la provincia le dice qué tipo de residuos tiran o sale de tal maniobra industrial. En este caso, es un residuo tóxico de tercer grado, por eso los controles son provinciales y obligatoriamente necesitan tener una disposición final de esos residuos. Acá no pasó. No pasó esos residuos tóxicos, graves, están tirados al burro muerto, desde nosotros calculamos, por la documentación que tenemos, desde el año 2005, desde que están funcionando. De todos modos, en esta etapa recursiva que va a haber ahora, de los abogados de la empresa, van a tratar de probar, quizás no es del 2005, sino harán ejercer su derecho de defensa como corresponde. En principio, para nosotros, del año 2005, están contaminando de forma grave, son residuos de tercer grado, con nada de tratamiento, nada de tratamiento, quiere decir que lo que producen los aceites y los ácidos que están trabajando, lo tiran directamente al burro muerto. Esto es así porque nosotros trabajamos del año pasado, empezamos trabajando por decisión del Intendente, y llegamos a la conclusión y la prueba acabada, de que están tirando así esos residuos, en virtud del análisis que nos da el técnico del OPDES, que en este caso es el doctor Balbuena, nos agrega a la causa los análisis y están altamente excedidos en relación a lo que tienen que tirar. Altamente excedidos, yo no soy un técnico en la materia, pero nos hemos hecho asesorales en la misma causa, donde sí, efectivamente, lo que están tirando es 10 veces más, o 15 veces más, de lo que está permitido por el OPDES. Entonces, a la falta de habilitación provincial, a la falta de contención de esos residuos, se suman también algún profesional de la empresa, que tuvo en su momento, en donde explicó y reconoció que están tirando esos ácidos al burro muerto. Evidentemente, con toda esa documentación que es más amplia, nosotros llegamos a la sanción, tenemos probada la falta, tenemos probado el daño que se está haciendo, por eso se decidió poner el máximo de multa legal. Por supuesto, ahora está en una etapa de defensa, de recursos, se ha presentado el abogado de la empresa para hacer su defensa, están haciendo inversiones, nos están haciendo conocer, pero eso será materia de decisión del superior, en todo caso, el juzgado de paz, si esto se eleva a la justicia ordinaria. En principio es eso, yo estoy altamente satisfecho por la decisión política del Intendente, porque es muy difícil, en una comunidad como esta, tomar ese tipo de decisiones. genera cualquier tipo de comentario, o de suspicacias, o cualquier lo que lo quieran llamar. Hoy se ha llegado una resolución, no sé si es justa o injusta, para mí es justa, está en etapa de defensa, pero es muy importante la decisión. Acá se empezó, junto con la cantera de Viola, y junto con esta sentencia, a tomar las cartas en el asunto en un tema muy complicado, muy complicado y muy justo para toda la comunidad de Salto, y especialmente a todos los alrededores del burro muerto. Bien, como dice César, a raíz de la decisión política tomada por el Intendente, se realizan las actuaciones y se procede a la clausura de la empresa. Hemos realizado un estudio exhaustivo al momento que se le otorga la habilitación municipal, estamos hablando del año 2005, y detectamos que cada vez que uno quiere habilitar una industria, necesita habilitación provincial, necesitamos un permiso. Ese permiso, obviamente, lleva a trámites que tienen que hacer, tanto en este caso particular, en el OPDES, para ver el estudio de impacto ambiental, qué contaminación produce o no en el medio ambiente, si es apto, le van a otorgar el permiso, y a su vez en el ADA, en la Autoridad del Agua. Autoridad del Agua por el tema de las perforaciones. Hemos detectado justamente que ninguno de los dos organismos provinciales ha intervenido, simplemente se ha presentado documentación y en base a esa documentación se otorga una habilitación. Así que hay un espacio vacío que queda, un lapso, donde no intervienen organismos provinciales e inclusive distintas áreas municipales que tuvieron que haber intervenido, que tampoco han intervenido ni han tomado injerencia en el expediente. Así que no sabemos si es una imprudencia, una negligencia por parte de algunas autoridades que en su momento estaban en el municipio. Vale aclarar que este trabajo se está haciendo con todas las empresas de salto y que la planta no está clausurada. Hay una sanción, lo que es de la planta para afuera de la contaminación. La planta está trabajando porque no somos competentes para clausurarla. Por eso hicimos las denuncias en la OPDES como corresponde. Nosotros aplicamos la sanción por contaminación de la cual somos competentes. Para llegar a eso es muy difícil y lo pudimos lograr. La planta sigue trabajando en resguard, por supuesto, hay trabajadores, los empresarios al margen de la responsabilidad están haciendo inversiones, hay trabajadores que trabajan ahí, es necesaria una empresa de salto, hay que tratarlo con el cuidado y el respeto que se merece. Lo que no le vamos a permitir es que sigan tirando lo que están tirando. Lo que corresponde es justamente hacer una inspección en todas las empresas de salto y para eso estamos recorriendo las mismas empresas industriales haciendo el pedido de informe correspondiente para anexar a los expedientes y poder reenviar estos informes a OPDES para que OPDES haga las inspecciones necesarias y nosotros nos quedemos tranquilos de que tenemos empresas que producen cada vez más, mejor y con responsabilidad, que es lo que buscamos. No podemos permitirnos que a través de chicos que juegan, pescan en la orilla del arroyo del burro muerto se contagien o tengan algún tipo de enfermedades. Este ejecutivo no se puede dar ese lujo y por eso está actuando de la misma manera. Quiero decirles que los temas ambientales son muy grandes y son amplios y se necesita ordenarse y trabajar para eso. El caso de los bidones vacíos que se utilizan, bidones de agroquímicos vacíos que se utilizan en el campo, estos bidones deben ser llevados a un centro de acopio para su decomiso y estos centros de acopio te dan el certificado de que esos bidones han sido decomisados. Eso lo estamos estudiando para ver de qué forma lo vamos a implementar, pero vamos a atacar también ahí. Esta botella que ven acá contiene el líquido o los ácidos que está tirando, volcando a las cunetas del barrio El Triángulo, la empresa. Son ácidos que ustedes lo han olido con un olor muy fuerte. Si ustedes ven el arroyo del burro muerto, está de color negro, totalmente negro, lo cual nos preocupa mucho. Vamos a pedir una investigación exhaustiva también a Soichú y vamos a pedir una investigación exhaustiva también al matadero o al frigorífico Aznara, algo así se llama. Ya hablamos con Senasa, tiene habilitación tránsito federal porque tiene Senasa, pero obviamente si nosotros hacemos caer la habilitación municipal, cae la habilitación de Senasa, lo cual no queremos hacer nosotros para no dejar una cantidad de obreros importante afuera. Pero bueno, con respecto a esto yo haría una consideración muy especial, que no hay que escupir para arriba. La planta fue habilitada a lo que yo le llamo a partir de ahora el rey del medio ambiente, al doctor Burgo, fue habilitada por el doctor Burgo y firmado por la doctora Portillo. Habrá que despreguntarle al doctor Burgo que solamente con una zonificación habilitó esta planta precariamente, miren las consecuencias que está la planta en este momento. El doctor Burgo que dijo el otro día que había fracasado la política de medio ambiente de la municipalidad de Salto, nos encontramos con esta sorpresa ahora. Bueno, el rey del medio ambiente lo explicará, pero nosotros si lo podemos llevar a los tribunales y haremos la denuncia penal que corresponda, lo vamos a hacer porque evidentemente este caso como este en Salto nunca se vio. Lo que le pediría a los señores concejales y especialmente al rey del medio ambiente que solamente siempre trabajó en la municipalidad, cuando fue intendente estaba en esta cajita de cristal que es el despacho y después a las 12 se iba a trabajar en su trabajo, un trabajo en Salto, otro trabajo en Carmen de Areco y no se preocupaba por la salud de la gente y miren la macana que ha hecho porque él la habilitó, yo no la habilité a la planta. Y como siempre somos responsables y fracasamos nosotros, bueno, preguntarle qué va a hacer ahora. Nosotros si podemos hacer, doctor Dimanto, la denuncia penal con respecto a la habilitación de esta planta, la vamos a hacer.